Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Radamés Jiménez Peña, él es el coordinador general del proyecto presidencial Leonel veinte veinte y agradezco al doctor Jiménez que pude agarrarlo aquí en la capital para este programa porque el hombre anda montado en unos patines y nada más veo las fotos y las imágenes en todo el territorio nacional lo que implica que el hombre está pues dejando el forro en las calles. Profesor, ¿cómo anda usted? Profesor, muy bien, muy bien, profesor, gracias por la oportunidad. Cómo no, es difícil conseguirlo usted aquí en la capital. Sí, bastante difícil, usted sabe que estamos recorriendo los ciento cincuenta y ocho municipios del país, obviamente a pedido de los compañeros. Ya. Y también ahora arrancamos con los distritos municipales que son dos ciento treinta y dos. Cómo no, esto es maratónico esta situación. Sí, porque justo falta un mes para las votaciones y al día de hoy, ¿qué ustedes ven? ¿Qué es lo que le falta por hacer? ¿Y qué vislumbra en estas cuatro semanas? Porque todo pasa, pasa rápido, que el país que lo está viendo y el exterior, ¿qué es lo que usted como coordinador general de este proyecto presidencial del doctor Leónel Fernández puede ver y tiene que decir y qué es lo que usted ve que va a pasar? Bueno, la verdad es que nosotros que hemos tenido la oportunidad de participar muy de cerca en todos los procesos, tanto internos como externos, en que ha participado el compañero Leónel Fernández, arrancando por el primer proceso que fue en el año mil novecientos noventa y tres, cuando en un asunto sui generis, el partido de la liberación dominicana, convoca a una primaria sinterna para escoger el candidato vicepresidencial que acompañaría al profesor Juan Bosch en el año mil novecientos noventa y cuatro. Desde ahí, yo recuerdo que en esa oportunidad se bajaron tres compañeros a las bases del partido, el compañero Lidio Cadet, que era el secretario general, el compañero José Joaquín Vido Medina y el compañero Leónel Fernández. Cuando eso salió a la luz pública, todos los medios comenzaron a vaticinar que el compañero Leónel Fernández se le introdujo ahí para rellenar, porque competir con el secretario general y con una figura emblemática como el profesor José Joaquín Vido Medina, era para rellenar. Pero vaya que todo el mundo se sorprendió porque cuando se llevaron a cabo esas primarias, el compañero Leónel Fernández la gana con un cincuenta y cinco por ciento. Ahí comienza la cadena de triunfo del compañero Leónel Fernández. Luego, en el año noventa y cinco, como consecuencia de la crisis postelectoral que se produjo en el año mil novecientos noventa y cuatro, se les recortó en dos años el período del doctor Joaquín Balaguer y se proclamaron elecciones para el año mil novecientos noventa y seis. En el año mil novecientos noventa y cinco, el partido de la liberación dominicana reúne su comité central y su comité político y se decide que por razones de edad y de salud el profesor Juan Bosch no puede participar. Y ahí mismo se toma la decisión de bajar tres compañeros del partido de la liberación dominicana a las bases del PLD para de ello escoger uno como el que sería el candidato presidencial para elecciones del noventa y seis. Esos tres compañeros fueron el compañero Norge Botello, el compañero Euclides Gutiérrez y el compañero Leónel Fernández. Igual que sucedió en el noventa y tres, todos los medios y todos los analistas comenzaron a vaticinar que a Leónel se le hubiera puesto en esa terna, se le puso en esa terna para rellenar, porque era imposible Leónel competir con éxito frente a estas dos figuras emblemáticas del PLD. Pero usted sabe cuál fue el resultado cuando se llevaron a cabo esas primarias, que el compañero Leónel Fernández la ganó con un noventa y seis por ciento y se convierte en el candidato presidencial del PLD y recibe el PLD con un trece por ciento. Cuando sale el compañero, salimos con el compañero Leónel Fernández al terreno para competir con las dos fuerzas políticas más poderosas de la época, partidos revolucionarios dominicanos y partidos reformistas cristianos, el PRD es representado por el líder más carismático de todos los tiempos, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y que había casi terminado empatado con Balaguer. Y se presumía que esas elecciones del noventa y seis era un simple acto formal. Un trámite. Para ponerle la banda presidencial al doctor Peña Gómez, pero del otro lado tenía otro candidatazo, al licenciado Jacinto Peinado, que a su vez era vicepresidente de la República y un hombre multimillonario. Y el compañero Leónel Fernández, que siempre lo recuerda en las diferentes actividades donde tiene la oportunidad, el compañero Leónel Fernández con una jipeta prestada y quince mil pesos. Salimos a hacer campaña. No se le veía la más mínima posibilidad de que el PLD pudiera llegar al poder. Y todo el mundo conoce la historia. El compañero Leónel Fernández le gana al doctor José Francisco Peña Gómez en la segunda vuelta con un cincuenta y un por ciento. Bien, en el año dos mil, la constitución prohibía que la reelección, el compañero Leónel, a pesar de que el doctor Balaguer le ofreció modificar la constitución, él no aceptó y llevamos al compañero Danilo Medina. Desafortunadamente perdimos esas elecciones en el año dos mil. No hubo alianza con el reformismo. No hubo alianza con el reformismo. Perdimos esas elecciones. Pero en el año dos mil tres, el partido de la liberación dominicana en una interna decide que el compañero Leónel Fernández gane y ganó esas primarias casi con un noventa por ciento. En el año dos mil tres se convierte en el candidato presidencial para el año dos mil cuatro. ¿Qué sucedió en el año dos mil cuatro? Ganamos la elección en el primer boletín al poder. A Hipólito Mejía, presidente de la república, y al partido revolucionario dominicano le ganamos con un cincuenta y ocho por ciento. Y de ahí en adelante, el partido de la liberación dominicana se ha convertido en la maquinaria política más exitosa de toda la historia de la república dominicana. Ganamos dos mil seis, ganamos dos mil ocho, ganamos dos mil doce, ganamos dos mil dieciséis. Ahora, en este escenario, ¿qué es lo que y voy a entrar a responder su pregunta? Lo que está sucediendo en torno a la figura del doctor Leónel Fernández es algo que no lo hemos visto en ninguno de los procesos que el compañero Leónel Fernández ha participado. No lo vimos en el noventa y seis, no lo vimos en el dos mil cuatro, ni en el dos mil ocho. Es un tsunami de simpatía por donde quiera que nos movemos. Lo que está, lo que está ocurriendo, es un fenómeno lo que está ocurriendo en torno al compañero Leónel Fernández. Entonces, en este proceso interno, no importa cuál sea el candidato del otro equipo que resulte, finalmente, que vaya o los que vayan a competir con el compañero Leónel Fernández, cualquiera que vaya o los que vayan, no importa el de fin que lleve el compañero Leónel Fernández. Yo le aseguro a usted y al país en sentido general, que esta la vamos a ganar mínimo 80-20, con cualquiera, con cualquiera que lleven. Mínimos 80-20. Eso es lo que estamos, eso es lo que nos van reflejando las encuestas, eso es lo que nos dice la percepción, nosotros que estamos recorriendo todo el país. Yo le digo que he sido testigo de excepción de todos los procesos del partido de la liberación dominicana, sobre todo en lo que ha participado el compañero Leónel Fernández, y nunca había visto el entusiasmo desbordante, la simpatía que genera el compañero Leónel Fernández en todos los cincones del país. Pero vamos, 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 profesora, un poco, vamos, 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 vamos por parte. El que salga, que evidentemente Gonzalo Castillo, ya en la encuesta de este fin de semana que se hizo, bueno, que se hizo para los aspirantes danilistas, entonces va a tener el apoyo de la fuerza del presidente de la república, de la mayoría del comité político, de la mayoría del comité central, de la mayoría de los senadores, de la mayoría de los diputados, y bueno, pues este, el poder, el poder, porque tienen el poder, usted no está siendo como muy, como un exceso de optimista y está viendo, y está viendo la realidad con su corazón y no con la razón. No, lo estoy viendo con la razón, porque eso, eso que usted dice, esos apoyos no son automáticos, no estamos hablando que usted le da un botón y que esos compañeros no tienen cerebro y automáticamente, de manera automática, van a salir. Pero la mayoría de ellos han dicho que van a apoyar, o sea, digo, la mayoría del comité central, del comité político. Le voy a decir, no es tan así, a nosotros están llegando a diario cientos de compañeros de esa corriente, que ya están apoyando al compañero Leónel Fernández en todo el país, en toda la geografía nacional. Incluso, le voy a decir algo, le voy a decir algo a usted y al país y a esos compañeros, esos compañeros que son senadores, que son diputados, que son alcaldes, tienen que manejarse con mucho cuidado, ellos tienen que preservar ellos sus posiciones, porque de lo contrario, si se radicalizan en tal o cual sentido, estarían poniendo en riesgo conservar sus posiciones, porque es una avalancha lo que está sucediendo en torno a la figura del compañero Leónel Fernández. Y si el pueblo, la ciudadanía, porque recuerde, estas son unas primarias abiertas, abiertas, donde la inmensa mayoría favorece al compañero Leónel Fernández. Y si esa masa, esa masa giganteca ve que un diputado se radicaliza con un candidato que no registra un 15%, ojo, puede tener problemas, puede tener problemas, eso le puede pasar a los que aspiran a alcaldes también. Entonces, ¿qué es lo más conveniente para ellos? Incluso a los más radicales, mantenerse en un asunto de neutralidad, y ya lo hemos observado. Con muchos senadores, que aspiran a senadores, o que son senadores actuales, que se están manejando, y muchos alcaldes, porque pueden salir de sus puestos, pueden tener problemas, o si no lo tienen ahora, en la primaria del D.A.C., lo pueden tener posteriormente. Entonces, ¿qué es lo primero? Sobrevivir yo. Eso decía Juan Bosque, lo primero de... Sobrevivir yo. Juan Bosque decía como que la gracia de todo lo que existe es seguir existiendo. Seguir existiendo, y entonces, espérate, está bien que hay un candidato que es afín a mí, que puede ser afín. Y también eso no es tan así, con relación al presidente de la República. El presidente es un hombre muy inteligente. Es un hombre muy inteligente, un gran estratega político. Se ha llegado a decir que inclusive podría estar en actividades que encabece... No, pero yo lo dudo eso, yo lo dudo mucho. Pues precisamente porque es un hombre inteligente. Y no va a coger riesgo. Además, el presidente de la República tiene un precedente de cómo actúa un jefe de Estado. Y el precedente, ¿cuál es? El del año 2012. Cómo actuó su compañero, hermano y amigo, el compañero Leónel Fernández. Hubo una contienda interna en la que participó nuestro compañero presidente de la República, con otros compañeros del partido. ¿Y qué fue lo que hizo el compañero Leónel Fernández? Mantenerse equidistante. Totalmente imparcial. Incluso fue tan así, llegó más lejos, que su esposa, que tenía un gran porcentaje y una gran popularidad, intentó. ¿Y qué él hizo? La retiró. La retiró. O sea, y yo pienso que el compañero presidente de la República en su momento tomará equidistancia. Él es un hombre inteligente y tiene que preservarse. Él es uno de los líderes fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso va a suceder en sentido general. Los compañeros que son senadores, que son alcaldes, que son diputados, ellos tienen que sobrevivir a ellos primero. Pero el que se aloque y se radicalice puede tener problemas. Oiga, que se lo estoy diciendo hoy. Ellos tienen que sobrevivir a ellos y cada quien que se rasgue con sus propias uñas. Los que apire, los que apiren, porque no estoy... No estoy seguro que de ese equipo solo vaya el compañero Gonzalo. No estoy totalmente seguro. Pero no importa. Puede ir él, puede ir otro. El asunto es que vamos cómodos. Y el peledeísta, sobre todo esa base del Partido de la Liberación Dominicana, es muy inteligente. El Partido de la Liberación Dominicana ha logrado acumular lo que en sabiduría popular se llama la seguridad hacia donde voy. Y ellos saben, lo aplicaron en el año 2012 con el compañero Danilo Medina. Habían varios compañeros aspirando. Y el compañero Danilo Medina arrasó en esas primarias porque era la garantía de que el Partido de la Liberación Dominicana continuara en el poder. Lo mismo está sucediendo ahora. Esas bases inteligentes del Partido de la Liberación Dominicana saben, primero, que el que la llevó por primera vez al poder fue el compañero Leónel Fernández. Segundo, que cuando se perdió el poder, volvió y rescató el poder y volvió y la llevó al poder. Compañero Leónel Fernández. Y están absolutamente convencidos, porque nosotros así lo hemos contactado, lo hemos vivido en todos estos recorridos por el país. Y están absolutamente convencidos de que el único que le garantiza permanecer al Partido de la Liberación Dominicana en el poder lo es el compañero Leónel Fernández. Ahí no hay tutía. ¿Usted dice que dirigentes, aunque no sean de alto nivel, seguidores a la corriente del presidente Danilo Medina, ¿se le han acercado a ustedes? Hay de todos los niveles. También hay de alto nivel. De todos los niveles. Pero medio en bajo perfil. Bueno, sí, porque tienen que, de una u otra manera, tienen que guardar la forma. Lo que le quiero decir, que los liderazgos no se transfieren. Aunque Leónel Fernández quiera, para ponerle un caso, decir que es Radamés. No, eso no es así. Es que Radamés tiene que ganárselo. Es que Radamés tiene que crear ese espacio, esa simpatía, ese liderazgo. Con su propio esfuerzo y sacrificio, los liderazgos no se transfieren. Usted tiene un compromiso con Radamés, pero si Radamés no va allá, Radamés, yo te voy contigo. Es lo mismo que sucede con Leónel y sucede con el compañero Danilo Medina. El compañero Danilo Medina tiene un liderazgo sólido en el país, en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso no quiere decir que él pueda transferirle ese liderazgo a fulano, a sultano. Eso no. Eso no es automático. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No son descerebrados. ¿Tú no estás bregando con descerebrados? ¿Con autómatas? ¿Con robot? Que tú le das un botón. Miren, váyase por ahí al robot. Y el robot se va. No. Son personas pensantes. Y eso es lo que más hay en el Partido de la Liberación Dominicana. En el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo esa base, es sumamente inteligente, extraordinariamente inteligente, la base del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, usted y el país pueden tener plena seguridad que el compañero Leónel Fernández, el día 6 de octubre, en el primer boletín, va a ganar por encima del 80%. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del doctor Radamés Jiménez Peña, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, coordinador general del proyecto presidencial Leónel 2020. Vamos a una pausa, ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. ¡Gracias!